Música De los charros valientes hay con su canto la evocación Música Caribeo es un festejo que huele a surco y a tradición Remedo de la faena más que a mirada de mi nación Bonito es el caribeo, me encanta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa, yupa, yu Upa, yupa, yu Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Música 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 Una historia verdadera de un autodefensa de Apatzingán, Michoacán, el hijo de un ranchero Mi nombre es Cristóbal Álvarez Ramírez Nací en Apatzingán, Michoacán Tengo 33 años de edad Siempre me ha gustado la charrería pues mi padre Rafael Álvarez Sánchez Del que además aprendí la humildad y el dar sin pedir nada a cambio me lo inculco desde niño Vivir cerca de mi padre me enseño que la bondad y el amor a los demás debe prevalecer por encima de lo personal Vivir con mi madre me enseño a no agachar la cabeza y siempre mirar de frente y a los ojos Con ellos dos, mi padre y mi madre aprendí a querer la gente del campo La de a caballo, la gente de rancho Limpiando su arma 9 milímetros nos sigue contando Cuando el señor Hipólito Mora se levantó en armas contra los templarios para sacarlos de su pueblo la ruana A mi me impresionó su valentía y arrojo con el que se animó a desafiar al más malo de los grupos delictivos que hay en México Los caballeros templarios Yo sabía que son asesinos y sanguinarios Ya que ellos, los templarios Asesinaron a dos de mis hermanos uno hace 11 años y al otro hace 9 años A los dos los mataron a traición No conformes con eso, años después balasearon a mi sobrino Pepe Intentando matarlo, salvándose de milagro También nos quemaron dos gasolineras propiedad de la familia en dos ocasiones Incluso que se les estaba pagando la famosa cuota Después de la primer quemada volvieron a quemar ambos negocios por segunda vez Días después quemaron una paquetería que teníamos en Guanajuato Motivo por el cual nos tocó rematar los negocios con los que contábamos y trabajábamos en ellos Nosotros vivíamos en Guanajuato Y también nos tocó salirnos de allí ¿Por qué andaban tras de nosotros, los Álvarez Ramírez, para matarnos? Siempre han tenido los templarios una envidia contra nosotros los Álvarez Ramírez Desde su más alta cúpula que eran el Chayo, la Tuta, Quique Plancarte El Pantera y el Tiburónzin Hasta la fecha no sabemos cuál era su coraje desmedido Todavía les faltaba más daño por hacernos Hace 8 meses secuestraron a una sobrina mía Hija de uno de mis hermanos en la ciudad de Morelia Nos quitaron un dineral por entregárnosla En esos días mis hermanos y yo nos íbamos a venir a levantar a Patsingán en armas Pero desistimos porque nos dijeron que nos la entregarían en 8 días Si dábamos el dinero Pero ya mi sangre estaba hirviendo al igual que la de mi familia Hasta donde llegarían estos cabrones Mi sobrina aún le da miedo salir a la calle y se salió de Michoacán Cuando a mi sobrina la secuestraron estaba embarazada Tenía 6 meses de embarazo O sea un bebé secuestrado Antes de nacer Y así se la llevaron los perros Meses después murió mi padre Y no nos permitieron los templarios venir a Patsingán A despedirlo Dijeron Que no les habíamos rendido honores Que hablábamos mal de ellos Y que no había permiso para venir al velorio ni al entierro Ese día del entierro se llevaron otra sobrina mía Y se la llevó el propio Pantera de allí mismo Del Panteón o sea a miles de familias Como a la mía nos traían chicoteados Una tras otra y no se llenaban Allí fue cuando tronó el cohete Estoy donde me orillaron Estar se queda pensando y los ojos se le llenan de lágrimas Y sigue contando con voz quebrada En esa última humillación fue cuando tronamos los dedos Decidimos venir a apoyar el movimiento Y nos fuimos a Tepalcatepec De allí nos organizamos con los de Tepalcatepec La ruana y buena vista para defender y sacar a los lacras de Apatzingán Y de donde se pudiera La barricada Coca-Cola Es la barricada Coca-Cola Dice sonriente Y al frente estábamos mi hermano Emilio Guti y yo Cristóbal Álvarez Ramírez Nos llevamos bien con todos los que se sumaron a este movimiento Pero tenemos nuestra diferente forma de pensar Que algunos compañeros Juntos pero no revueltos Hace memoria y nos cuenta Todavía después que desaparecieron a mi sobrina Y hasta la fecha no sabemos nada de ella El Pantera le dijo a mi hermano el papá de la muchacha Que ya ni la buscará que ya estaba muerta Así con esos tanates Así como lo dijo el Pantera Así los sacamos a chingar su madre de Apatzingán Empezó la búsqueda infrenable Día y noche en caravanas de autodefensas Los hemos buscado hasta debajo de las piedras Yo fui personalmente a invitar al fundador Hipólito Mora A que nos apoyara acá en Apatzingán Y si vino a apoyarnos Con el Dr. Mireles también hemos tomado muchos pueblos Incluyendo Arteaga Lázaro Cárdenas y muchos muchos más Con el Padre Goyo nos hacemos fuertes uno al otro Con los tres grandes y genuinos líderes de los autodefensas Nos llevamos muy bien y soy su admirador número uno de los tres Con todas las autodefensas no la llevamos bien Dios me dio muchas señales a mí y a mis soldados autodefensas Porque me rodeo de puro gallo fino Varios son sobrinos y primos míos Todos topan Entramos a Apatzingán y trabajando en coordinación con las autoridades Empezaron a caer los templarios mayores Cayó el tío Plancarte Cayó Chayo Cayó el Pantera Cayó el Tiburón Sin Cayó Quique Plancarte Cayeron muchos asesinos y al que andamos pisándole los talones Porque es cobarde y escurridizo es a la tuta Y sus secuaces que lo siguen Tengo la suerte y la dicha de ser soldado del Dr. Mireles De Hipólito y del Padre Goyo Son mis amigos y yo su admirador Todavía falta mucho por hacer Todavía faltan muchos pueblos por liberar y aquí andamos Sabiendo que esos asesinos no descansan pero tampoco nosotros Mi familia me dice que están orgullosos de mí y yo les digo que yo de ellos Michoacán tiene que ser libre ya donde digan mis héroes Mireles Hipólito y el Padre Goyo Para allá guiar en mi caballo Yo soy de a caballo dice entusiasmado Mi primo Chuche Sánchez me enseñó a montarlos Y a tratarlos con respeto y cariño Por cierto que también los templarios lo mataron Atropellándolo en pleno centro Ellos Los templarios tienen mucha prisa por acabar con los Álvarez Ramírez Incluso antes de venirnos a la lucha El famoso Chayo Loco Nos mandó uno de sus discípulos para decirnos que tenía ganas de que lo visitáramos en el cerro Y que nos haría una gran fiesta con artistas de los mejores Mujeres Vinos de los más caros Para brindar por la reconciliación La fiesta para los Álvarez Ramírez era Colgarnos y descuartizarnos Para que no entráramos a Apatzingán Nunca se imaginó Ese payaso que ahora se pudre en las llamas del infierno Que su imperio estaba en el precipicio y que su reinado había terminado Así termina de contarnos el comandante Cristóbal Álvarez Ramírez su historia como autodefensa El último día que platicamos de su experiencia en este movimiento Se subió a un caballo color alazán y lo hizo bailar mientras floreaba una cuerda arriba del mismo Traía puesta una cuera Su pistola al cinto Su sombrero betameño Y unas chaparreras en sus piernas Es un líder joven Entusiasta Natural Se nota que los casi 100 autodefensas Que trae a su mando y la gente de la ciudad lo aprecia mucho Es mucha gente La mayoría gente de escasos recursos que lo palmean y lo cuidan en la barricada Por cierto la más grande del estado de Michoacán La barricada Coca-Cola Se fue en su caballito criollo a todo galope levantando polvareda Con las patas de su caballo Con su pistola al cinto y un cuerno de chivo Color negro terciado en la espalda No pude evitar sentir orgullo Y me hizo recordar a los héroes de la revolución mexicana Don Emiliano Zapata y Don Francisco Villa Yo soy Cristóbal Álvarez Ramírez Y soy de Apatzingán Y también soy autodefensa La badia es una gran jugadora